¿Qué pasa si te dan un ejercicio de esta manera? Y ves el ejercicio y dices ¡A la mierda! ¡Qué cochinada es esto! Y te dicen 72 kilómetros sobre horas convertir a metros sobre segundos ¿Qué es lo que vas a hacer? Dices 72 sobre 3,6, ahí está el truco Y después multiplicas por 10, por 10 Y decimos 72 por 10, 720 Sobre 3,6 por 10, 36 Y decimos 72 entre 36, te va a dar que es igual a 2 2 y este 0 se copia Y dices 20 metros sobre segundos Y lo tienes resuelto así de fácil ¡Gracias!